Desde hace algunos años las redes sociales han hecho eco de debates en diferentes partes del mundo sobre lo prudente o no de amamantar a un bebé en lugares públicos. Algunos reclamos de rescate y pudor, personas ofendidas bajo supuestas normas de moral que culpan y hasta agreden verbalmente a las madres que deciden o necesitan lactar a su hijo en espacios abiertos. Y no hablamos de años atrás con el hecho que fuera a virar en Chile cuando una madre denunciara la discriminación que sufrió al amamantar a su bebé en un restaurante. Las agresiones y situaciones incómodas siguen al acecho y demuestran la vulnerabilidad de las féminas y el machismo que impera aún en las sociedades. Basado en estas problemáticas la Organización Mundial de la Salud lanzó en el 2016 una campaña de apoyo llamado a la conciencia partiendo de la necesidad de amamantar a los hijos cuando lo necesiten y estén donde estén. Esta línea ha llevado a gobiernos a trazar líneas que protegen específicamente el derecho de dar el pecho en público y sancionar a aquellos que hostigan y hasta humillan a las mujeres por el hecho de lactar a la vista de algunos. A su vez se hacen más comunes las salas públicas de lactancia en centros de grandes afluencias de personas para evitar el maltrato y proporcionar comodidad en este momento tan necesario para un bebé pero no son la solución al problema. Estudios psicológicos y sociales corroboran que estas situaciones se sustentan en la propia sexualización de la figura femenina mediante una industria cultural feroz que hace asociar los senos al disfrute sexual y la desnudez del cuerpo, ironías de un mundo desigual que casi siempre pone la balanza contra la mujer. La lactancia materna es una función natural biológica que no está limitada a ningún entorno en particular. Si bien tiene condiciones ideales como respetar la higiene, la posición del bebé, la postura de la madre, lograr tranquilidad para una conexión más acorde entre madre e hijo, no debe ser la misma sociedad la que reclame o se indigne ante un acto tan sublime. Desde Villaclara, Gretel Rodríguez Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.